La secundaria Una etapa de verdad muy controversial Porque sin duda alguna va a haber dos manos Los que la odiaron y los que la amaron Y de hecho hasta ahorita en Facebook ha sido tema de mucho debate Así que si ustedes me preguntan Oye DP2002, Dani, Leina No sé qué pedo ¿En qué mando estás? Pues simplemente les diría la odié La odié y yo tengo mis razones personales Y ya en este momento se los voy a revelar En un video previo a Unipems Que de hecho sería en unas Tres semanas En fin chicos Es una etapa que sí, yo odié Sin embargo, fuera de Una cosa es estar dentro de la secundaria Otra es estar fuera de la secundaria La amé porque empecé a hacer lo que es DP2002 Y nació Contrapartes, nació Nacido para la droga Indirectamente enredado en un futuro O sea, lo que vendría a ser los cortometrajes La misma serie de Paint El canal Y obviamente pues lo que era La resolada Yo estoy grabando en estos momentos Como yo grababa en ese tiempo Nada más que la diferencia es Obviamente la calidad de imagen La calidad de audio En teoría yo estoy grabando también con la computadora Por eso lo tienen de este lado Hola Entonces estoy recordando Se los dije hace unos días O hace unas semanas O hace unos meses En el video de Crash Band Estamos recordando algunos videos del 2016 Estamos recordando un año En el cual su servidor empezó a consagrar el canal Y hay videos que merecen ser masterizados Yo recuerdo repetirles Yo grababa de esta manera Yo grababa así en la resolana Estoy haciendo también un test de cámara Indirectamente para el regreso del proyecto Entonces viene aquí la pregunta Ok, ¿Por qué hablas de todo esto En una review de un cortometraje? Porque la review de este cortometraje Se va a basar mucho en eso En el efecto nostalgia Que a lo mejor está mal Porque eso le puede sabotear Los puntos negativos al cortometraje Pero también porque es un reencuentro Ese cortometraje Así yo lo defino Daniel, ¿Cómo defines The Brothers de la película? Un reencuentro ¿Por qué hablaste ahorita De lo de la secundaria? Porque yo conocí a esos chicos En la secundaria Bienvenidos a la review No sé por qué Pero hay algo que vas a extrañar De la secundaria Por muy raro O tonto que suene Sinceramente Yo sé que muchas personas Sufrieron en esa etapa Pero yo sé que Va a haber algo chiquito Que quiera extrañar Hasta su servidor Extraña algo de la secundaria A pesar de que la otra Y una de esas cosas Era la misma plataforma El contenido que había aquí Aquí antes Todavía había un poquito De libertad de opinión Entre comillas Y ahorita pues Lógicamente Por diversas circunstancias Los temas de debate De ahorita Sí son un poco complicados De manejar Porque Te encuentras distintos Argumentos Y la verdad es que Un argumento tuyo Puede provocar una guerra Entonces Pues la verdad Todavía en ese año Pues había un poquito Más de neutralidad De cierto Ahora sí Como decían en ese momento ¿No? En 2015 2016 ¿No? YouTube ya no es lo que era antes ¿No? Imagínense ahora No imagínense ¿No? O sea Son cosas que sí suelen suceder Pasa el tiempo Y sigue repitiendo eso ¿No? Entonces yo creo que es lo que más extraño Y dentro de eso Está The Brothers The Brothers era una crew Que subía videos Cada cierto tiempo Y la verdad es que Me daban risa O sea La verdad no podía evitarlo Y fueron de los primeros Que creyeron en mí Poquito a poquito A su manera Me empezaron a promocionar Ya sea en el banner De su foto de portada En los créditos En la misma A otro La verdad es que Así como ellos lo hacían Yo también lo llegaba a hacer ¿No? Si no en la pestaña de comunidad En la pestaña de canales destacados ¿No? Y la verdad es que les tengo mucho cariño Por eso De hecho Iván fue quien me contactó primero Y ya después me contactó Raxxon ¿No? Con un tiempo Entonces Ver que el canal No es que desapareciera Pero sí que fuera inactivo Se me hizo muy parado Pasó el tiempo Vino series de Arpain También No sé Las circunstancias de la vida Hacen que cada quien tome su camino ¿No? ¿Y qué es lo que pasa? Regresan con este cortometraje El efecto nostalgia Definitivamente llega este año Porque No solamente es este cortometraje Que yo veo que regresa A mí personalmente Regresa a la Resolana Que no ha podido consolidarse a todo Con esta situación De las clases en línea Pero va a regresar Y regresa a esos recuerdos bonitos De la secundaria Irónicamente Irónicamente regresa A estos recuerdos Que dices Bueno No fue tan malo Porque The Brothers La Resolana La crew DP 2012 Contrapartes Fue lo que me hacía feliz Y dices Bueno No fue tan malo The Brothers La película Es eso El reencuentro El reencuentro No solamente De los chicos como tal Es el reencuentro De una comunidad De suscriptores Con un canal Que ya tenía bastante rato Que no se hablaba de nada ¿No? Y yo entiendo el porqué Porque finalmente También hay que Recuerda una cosa El canal de The Brothers El original El que inauguró El hashtag ¿Quién es? Tenía 57 suscriptores 57 suscriptores De los cuales Yo estoy dentro En conjunto Con algunos chicos De series de Pain Como ahorita Algunos suscriptores De Raxor Y ya están ubicando ¿Qué pedo? ¿Quién era The Brothers? No los culpo Los 2000 Casi los 2000 suscriptores Que tiene Raxor No ubican The Brothers Lógicamente Porque ellos entraron En otra etapa Me explico La etapa En la que ustedes Tal vez conocen Mucho más a Raxor Es la de Tutor Raxor Yo lo conozco Más bien desde sí Desde esa etapa Pero más aparte Con The Brothers La etapa Errorcraft La verdad Si no la llegué a conocer Pero la etapa Tutor Raxor Es donde todos Hemos venido Sin embargo Yo estoy dentro De un punto intermedio Entre la Tutor Raxor Y el Raxor De The Brothers Por eso ubico The Brothers Y por eso viene Este cortometraje Teniendo en cuenta Esta breve introducción Vamos a hablar Sobre The Brothers ¿De qué trata la película? ¿Quién eres? ¿Cómo los conocen? Los conozco bien Pero dudo que ustedes A mí me conozcan Esa voz me resulta Un tanto familiar Sí, ¿de dónde te conozco? He esperado mucho Para este momento Me vengaré Por todo lo que me han hecho ¿Y qué supone Que te hicimos? Sí, ¿dónde tienes Esa piedrín, cabrón ¿Piedrín? Ah, aquí está ¿Piedrín? ¡Maldito, devuélvelo! Si lo quieren Vengan por él ¡Ataquen! Ok, la historia de The Brothers La película no es nada Complicada de entender De hecho es una historia Muy similar A varios cortometrajes O películas Sobre reencuentros Así que No hay problema con eso Entonces, bueno ¿De qué trata la historia? Los chicos se vuelven a reunir Tras cinco años de ausencia ¿No? De verse ¿No? Ya no está Raxor Ya no está Iván Ya no está Yael ¿Qué habrán hecho? ¿No? Por diversas circunstancias De la vida Cada quien ha hecho Su camino Uno Ha seguido estudiando Otro también Ha seguido estudiando Y el otro ha estado trabajando Iván Más específicamente Regresa a Tlixco Después de unos cinco años Para ver a un familiar cercano Y en una de esas Ve de lejos a Raxor Ve que está siendo atacado Y va en su ayuda A tratar de hacer Todo lo posible Para quitarle a ese Que lo está atacando Lo logra Y en una de esas Ya se van Caminan Tranquilamente Y vuelven a practicar Después de tanto tiempo Vuelven a ser atacados Y ahí es donde ocurre La trama principal La captura de Tiedrin Este personaje que No lo captaron Tal vez del todo Pero sí deben Captarlo sobre todo Porque es el personaje Que aparece también En mi vida Entonces En base a esta captura De Pedrín Va a ocurrir Toda la trama principal Ante esto Iván le pide ayuda A Aaron Y se adelanta No hay problema Y también le pide ayuda A Yael También trata de contactar A los demás chicos Debradores Pero obviamente Esto ya es más Como spoiler De cierta manera Los demás chicos Debradores No han podido aparecer Ya sea porque También estuvieron ocupados O porque también No pudieron hacer Cameo Por diversas circunstancias Entre ellos Ya conocen a uno Que es Emanuel Que de hecho Yo lo mencioné En las 33 curiosidades Así como otros chicos Así como Axel Bueno Y le pongo Axel Entre comillas Porque Axel Como tal Si aparecerá Así que Deciden reunirse Prepararse Para la batalla Y obviamente Rescatar a Piedra Así de sencillo Es la historia Nada del otro mundo Ok Dani Ya sé la historia Tú ya sabes la historia Daniel Tú ya viste el cortometraje Yo ya veo el cortometraje ¿Cuál es tu opinión? Es un buen cortometraje Es muy bueno Es entretenido Y es divertido Cumple con su propósito Que es reunir A un fandom Tal vez De Brothers Que ya tenía rato Que no se veía A una crew Que ya también Tenía rato Que no se veía Vuelven a unirse En conjunto Con una nueva comunidad Les vuelvo a repetir Hay muchos chicos Que no habían ubicado De Brothers como tal Y yo creo que fue Una muy buena decisión Desde el principio Es más Haber subido Mi vida Porque muchos De los espectadores Que vieron este cortometraje Ya ubicaron De mucha mejor manera A los personajes Ya sabían Quién era Iván Ya sabían Quién era Yael Tal vez no tanto Alexis De cierta manera Y es a lo mejor entendible Pues también Alexis No Al menos en los episodios Que subió Raxol No apareció Aunque tal vez Se apareció más En los videos De 2015 Y eso es lo malo De que no tengamos El contenido original De Brothers Aún en la plataforma Y sería también Un muy buen respaldo Para los proyectos Sin embargo Por diversas circunstancias No está ya en la plataforma Pero vuelvo a repetir Y es más Aplaudo Fue muy buena idea Haber hecho mi vida con Porque complementa Muy bien La trama de The Brothers Sin embargo Como todos Lamentablemente Si hay unos argumentales Yo Es muy probable Que yo no los haya notado Sinceramente Y es más Tal vez en los puntos negativos No los vaya a mencionar Porque yo no los ubique Porque yo ya sabía Que onda con The Brothers Sin embargo Varios si los ubicaron Del todo Entonces si yo Tuve que ver Una vez más El cortometraje Para ver Que huequitos A lo mejor Yo voy a decir Más que nada A los generales Pero bueno La banda sonora Se mantuvo hasta eso De los trailers Yo pensé que a lo mejor Raxor iba a cambiarlo Que buen detallazo La verdad De Raxor Haber puesto las músicas Sin copyright No solamente Por caprichos De su servidor Sino también Porque me preocupaba Que pues en una de esas También Raxor Se metiera en problemas Con copyright Por canciones Que a lo mejor Se les vencía En su licencia Y tuviera que batallar La verdad Y más en ese tipo De proyectos ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado Sobre todo Con los cortometrajes Últimamente Y he tenido que batallar En hacer YouTube cuts O versiones del editor Para YouTube Pues Que de hecho Es lo que le va a pasar A Hold On En estos momentos Entonces por ese lado Yo felicito a Raxor En haber hecho Primero el antecedente De mi vida con Luego relacionarlo Poquito a poquito Con el cortometraje Y ahorita Haber hecho una Pues ahora sí Una postproducción Excelente Muy buena la verdad Para haber sido Un cortometraje casero Porque la verdad Al menos yo también Yo hago cortometrajes caseros Estuvo muy bien Y la verdad es que Para haber sido Este proyecto El primero Para Raxor No estuvo nada mal Hizo un muy buen trabajo Es más Hasta consiguió el material Porque Raxor incluso Se compró Un méndigo estabilizador Porque ustedes saben Que El movimiento de la cámara En una mano De por sí Es inestable Él se tomó La molestia De comprarse Este estabilizador O sea Todos esos detalles Le dan Muy buenos puntos positivos Al cortometraje Y es de mucha valoración Les repito Yo creo que Los puntos negativos Que sí le Fallen un poquito Esto al cortometraje Es eso Lo del guión Que de hecho El Smash Más Raxor lo menciona En el video Del detrás de cámaras Como antes de ver De cortes la película O sea Para que se dé una idea Entonces Teniendo esto en cuenta Viene el detalle Ok Daniel Me hablas de la postproducción De la preproducción Y la producción O sea Que ya ven diciendo La parte del guión La historia Claro que sí No es innegable El guión Fue mitad improvisado Mitad escrito Yo también lo hice Con acido para la droga Por eso también No me vengo a hacer Duro Con este cortometraje Porque yo entiendo Que es una chinga Y me ha estado pasando Mucho Recientemente Con nacido para la droga Al final No es cualquier cosa Hacer un guión De verdad Es muy complicado Si no se le da A su tiempo De dedicación Y Raxor Me lo puede confirmar En ese mismo video Estuvo muy pesado Hacer ese tipo de cosas Y Esas situaciones También pueden influir A que sea Bueno O malo Un proyecto Audiovisual De hecho Entonces Ya con esta introducción breve De estos puntos Vamos con estos puntos Negativos Y positivos ¡Suscríbete al canal! Yo creo que como principal Punto negativo Está el hecho de que está en los huecos argumentales Todos coincidiremos con eso Y yo entiendo el por qué nacen Por qué están dentro de ahí en ese guión Porque recordemos que Vuelvo a repetir Fue un guión hecho Y a la vez fue improvisado Entonces Hay que tomar en cuenta Varios factores externos En el guión El tiempo de filmación Hay que recordar Que estamos en medio de una pandemia La disponibilidad de los chicos Porque también hay Es cierto Que es como dice Raxor En su video respectivo No todos viven cerquita De él Como tal Es lógico Los tiempos de disponibilidad Obviamente de los lugares Como tal Todo esto influyó A que también Algunos personajes No tuvieran también Su tiempo Dedicado En el cortometraje Es normal Así me pasó también Como nacido para la droga Me pasó con varios personajes Que a la vez Al final Cuando veo el metraje final Dije Chin Faltaron cosas así Pues a lo mejor Así le pasó también a Aaron Con este proyecto Huecos argumentales Los cuales Son Trontados de ser explicados Aunque sinceramente En el mundo de The Brothers No tienen lógica Así que por eso también No es tan necesario Mancharle por eso Aunque bueno Si se buscan Un proyecto serio Con una historia Más Formal Pues sí Eso es lo malo El punto negativo Del cortometraje Son los huecos argumentales Y bueno Como puntos positivos Ahí sí la verdad Tengo una vez más Volver a aplaudir El hecho de que Se cuidó muy bien La postproducción Se filmó De la mejor manera posible La imagen Está muy bien estabilizada Claro Hay momentos Donde se mueve un poquito Pero así como que digas Ahí se mueve a cada rato Pues no La banda sonora Es muy agradable Y la verdad Va de acuerdo A las escenas Eso sí no es un problema La tensión que hay En determinados momentos Da mucha risa La verdad Pero sobre todo Es una historia Entretenida Y disfrutaba de ver Por 25 minutos Que es lo que dura El cortometraje No me quejo La verdad La duración Del cortometraje Fue perfecto Nada del otro mundo La verdad Esto ya pensé Que iba a durar menos Sinceramente Porque estoy acostumbrado A verlo así Pero la verdad Es que me encantó Me encantó ver Que durara En buen tiempo Se diera A pesar de estos Huelcos argumentales Este Ese pequeño Espacio Para poder explicar Poquito a poco Lo que estaba pasando Y claro La situación del villano Pues meh Sí es un Villano Genérico La cuestión de Kalex Pero Nada mal La verdad No estuvo nada mal Y bueno Ya lo que es La cuestión de las peleas Y todo Pues para haber sido fingidas Como se debería ser Pues estuvo bien Nada mal Dio riso Creo que eso es lo importante Daba riso Nada mal En conclusión Ay Casi me doy madras Güey No mal En conclusión De verdad Es la película Es una muy buena opción Para ver en esta pandemia Son 25 minutos Los cuales Vale la pena ver Todas las cosas Que está haciendo Iván Raxor Y a él En frente de un enemigo El cual pues Quiere venganza De toda costa Y la verdad Es que las actuaciones Estuvieron bien Nada del otro mundo Son chicos Que están empezando a ver Todo este ámbito Cinematográfico Apenas Entonces Valió la pena De verdad No es por nada Valió la pena Los huecos argumentales Para los que me estarán preguntando Son más que nada Huecos muy tontos Simplemente son cuestiones De tiempo Cuestiones de Que simplemente No se pueden responder O sea Como Fantasmin Pasó de un lugar a otro Sin que no me lo explicaras Por qué Iván Está haciendo esto Cuando hace un momento Estaba haciendo otra cosa Son ese tipo Son ese tipo de huecos argumentales Que son muy tontos Y la verdad Son lo malo Que son parte De una improvisación Pero Son chicos De verdad Son problemas muy pequeños En un futuro Se puede mejorar Y ahí estará The Brothers Tierra 2 Para comprobarlo Entonces como calificación final ¿Qué le pondría? Yo le voy a poner Un 8 Un 9 de 10 No estuvo nada mal Hay cosas que mejorar Pero pues No estuvo nada mal Así que Ve Date la oportunidad Y conoce a The Brothers Como yo lo hice Hace 5 años Sin más chicos Soy Denny Pachico 2002 Gameplay es la primera vez más Me tengo que retirar Porque voy a tener que estar ocupado Unos momentos Así que Pues ya los dejo Si no Me re genial Nos vemos hasta la siguiente chicos De verdad Vayan a ver The Brothers ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!